Llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río El día le irá pudiendo, poco a poco al frío Creo que he visto una luz al otro lado del río Sobre todo creo que no todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima y yo soy un vaso vacío Oigo una voz que le llama, casi un suspiro Crema, crema, crema Crema, crema, crema En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío Creo que he visto una luz al otro lado del río Yo muy serio, hermano, muy adentro, sombrío Creo que he visto una luz al otro lado del río Sobre todo creo que no todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima y yo Soy un vaso vacío Oigo una voz que le llama, casi un suspiro Crema, 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 crema Al otro lado del río Yo muy serio, pobre maño Muy eco y sangrío Ser una luz Al otro lado del río Sobre todo creo que No todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima Y yo soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama Casi un suspiro Rema, rema, rema Rema, rema, rema Clavo mi reno en el agua Llevo tu reno en el mío Creo que he visto una luz Al otro lado del río Yo muy serio, pobre maño Muy eco y sangrío Creo que he visto una luz Al otro lado del río Sobre todo creo que No todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima Y yo soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama Casi un suspiro Casi un suspiro Rema, rema, rema Rema, rema, rema Yo muy serio, pobre maño Yo muy serio, pobre maño Muy alejo, sangrío Creo que he visto una luz Al otro lado del río Sobre todo creo que No todo está perdido